Bienvenidos al canal, a las nuevas personas que se han suscrito y en esta oportunidad o en este video vamos a hacer el molde vestido base tipo polo es casi similar al molde base polo del anterior vídeo pero aquí lo que cambia es que al cortar el molde vamos a cortar por la cintura y anularemos la pinza entonces empecemos necesitamos materiales como marcador tijera, cinta métrica regla y mis medidas las medidas de sus mascotitas yo acá tengo una medida talla 3 la tabla de medida les voy a dejar en la cajita de descripción para que lo puedan descargar porque está en nuestra página y chicas, a las nuevas que se han suscrito por favor, ya sé que no conocen la página voy a dejar el link para que puedan ver que tengo moldes gratis para que puedan realizar con sus respectivos modelitos están hermosísimos ya empecemos chicas vamos a empezar con la media de pecho como les digo es casi mejor dicho es igual al anterior vídeo es igual al anterior vídeo como les digo solo que aquí la diferencia es que lo vamos a cortar de otra manera ya acá ya primero con la mitad de pecho el contorno de pecho de la talla 3 es 50 la media de pecho serían 25 vamos a medir 25 acá arriba 25 acá arriba 25 de este lado 25 de este lado 25 de aquel de este lado de este lado 25 25 de este lado un cuadrado unimos los puntos unimos punto 1 este es el punto 2 25 de este lado 25 de este lado y 25 un cuadrado de 25 de cada lado luego el largo el largo el largo del vestido del molde del vestido tipo polo el largo es 40 40 medimos desde la parte de acá arriba hasta la parte de abajo 40 centímetros 40 centímetros de este lado 40 centímetros y unimos los puntos con línea recta unimos y unimos listo listo ya ya tenemos el largo del vestido la media de pecho ahora el cuello para el cuello necesitamos la tercera parte de la media de cuello tercera parte media de cuello media de cuello es 16.5 lo dividimos entre 3 y mis resultados saldrían 5.5 lo sumamos 5.5 más 5.5 a mí me da 11 11 centímetros vamos a medir en este lado y los 5.5 sobrantes en este lado ya que 5.5 chicas lo vamos a redondear a 6 a 6 ya y del espacio que me está sobrando aquí del espacio vamos a medir y me sale 7.5 de espacio no sé si lo ven a ver no se ve creo que chicas a ver ahora si se ve ya como les digo 7.5 su mitad de 7.5 3.75 marcamos 3.75 ya está 3.75 centímetros de este punto de este punto hacia abajo necesitamos la medida de cuello cuánto es la mitad de medida de cuello es 16.5 mitad de medida de cuello 16.5 y bajamos 16.5 luego de bajar unimos con línea recta ahí está luego para el bajada de hombro bajada de hombro es 6 centímetros bajamos 6 centímetros 6 centímetros y para lado de los hombros para hacer los hombros vamos a poner de cada lado 1.5 centímetros 1.5 aquí y 1.5 en este lado luego unimos hombro sí igual de esta manera unimos hombro luego sacamos la mitad de este espacio sobrante que nos queda aquí nos queda a ver miden 10.5 la mitad de 10.5 serían 5.25 5.25 sale 5.25 aquí y 5.5 25 acá y para la cava manga para hacer la cava manga vamos a poner 3 centímetros de cada lado como dice aquí 3 centímetros 3 centímetros de cada lado 3 aquí y 3 aquí luego unimos así con con regla curva pueden utilizar otras maneras de hacer esta cava manga con con otras clases de reglas también como yo tengo aquí otras clases de regla así como ven pueden utilizar ya seguimos unimos acá también unimos ya está ahora chicas escúchenme aquí ya está la línea la pasamos de frente hasta este punto de acá abajo hasta aquí luego un centímetro para este lado para el lado izquierdo le vamos a dar un centímetro y vamos a unir con línea recta ya ahora chicas aquí ponganme atención al principio dijimos que en este molde se va a anular la pinza que quiere que quiere decir que se va a anular la pinza que esta pinza que está aquí de un centímetro lo vamos a anular vamos a anular esta pinza esta línea vamos a anular anulamos esto y cortamos aquí aquí como ven anulamos esta línea y cortamos aquí luego unimos unimos el cuello para medida del cuello vamos a bajar 1.5 de este lado 1.5 aquí y 2 centímetros en este lado luego unimos con regla curva listo ya tenemos nuestro molde base de la parte de arriba ahora chicas vamos aquí abajo acá ahora es la cosa como se va a realizar el vestido el molde del vestido ya se puede dejar así rectangular para el vestido o de forma redondeada que quiere decir que yo este molde este rectángulo ahí podemos utilizarlo de esta manera para un vestido podemos curvarlo así no sé si se nota si ustedes gustan lo pueden curvar así como lo estoy haciendo yo curvadito o lo pueden dejar así para un vestidito así como ven pueden utilizar las dos maneras ya chicas tengo aquí una muestra voy a retirar un ratito yo tengo aquí la talla 2 como ven ya tengo mi moldecito hecho la parte de la falda miren tengo uno curviadito y el otro solo un rectángulo ven dos maneras de hacer la falda solo dejarlo rectangular o vamos a dejar curviadito así como ven aquí está mi muestra ya chicas seguimos seguimos con el molde ya aquí ya les expliqué como chicas acá hay una cosita que me faltó decirles tienen que poner información en el molde a que me refiero con información para el molde de esta falda de este falda de esta falda esta faldita tienen al momento de cortar en la tela tienen que poner un centímetro de costura o dos centímetros dos centímetros de costura aproximadamente acá arriba la pueden poner un centímetro así les voy a explicar un ejemplo aquí está mi molde no chicas de falda un ejemplo que este es mi tela un centímetro de costura para este lado y de arriba para este lado para este lado también un centímetro de costura a la hora de cortar en la tela y acá abajo dos centímetros para el ruedo dos centímetros para el ruedo vamos a poner vamos a poner dos centímetros para el ruedo ya así chicas como van a poner la información en su molde van a poner aumentar un centímetro de costura y dos centímetros de costura para el ruedo ya les di el ejemplo aquí y de igual manera le pueden hacer así aquí a este moldecito rectangular moldecito falda acá también yo puse mi formación falda talla 2 y las 3x representan el doblez de tela yo puse aquí también doblez de tela y aquí me faltó poner las 3x de doblez de tela doblez de tela las 3x siempre marcan el doblez de tela acá ya está cortadito como ven que está medio curvadito aquí ya está así cortadito ven ya tengo mi molde este es un ejemplo ya chicas como ven ya como les he dicho ya les di el ejemplo pongamos este es talla 3 falda falda esto es esto es este espalda pecho pecho ya está talla 3 pueden decirle talla 3 o talla XL talla 3 o XL o XL o XL ya chicas eso es todo ya les mostré como lo corté como ya les expliqué como van a cortar en la tela también la falda en el próximo video vamos a realizar otra manera de hacer un vestidito así que chicas gracias por ver el video no sé si me han entendido me dejan comentarios si tienen alguna duda y suscríbanse al canal y activen la campanita para que puedan recibir notificaciones de un nuevo video de mi canal gracias gracias gracias